Cuando comienza el mes de noviembre, el Papa celebra en la Basílica de San Pedro una misa por los cardenales y obispos fallecidos durante el año. En 2013 han muerto nueve cardenales, cinco de ellos tras la elección de Francisco. El Papa evocó las manos de Dios, que acogen tanto una vida de servicio a la Iglesia como cualquier pecado. No por caso, Jesús ha querido conservar las piedras en sus manos para hacernos sentir la suya misericordia. Y esta es nuestra fuerza, nuestra esperanza. Francisco concluyó que los cardenales y obispos fallecidos se han encontrado con Dios y que los católicos deben prepararse para el mismo encuentro. Anche en esta preghiera, preghiamo anche per noi, que el Signore ci prepari a questo incontro. No sappiamo la data, pero l'incontro ci sarà. Además de los nueve cardenales fallecidos, el Papa recordó a los 136 obispos y arzobispos de todo el mundo que fallecieron en los últimos 12 meses. Gracias por ver el video.